Hoy vamos a hablar de otitis, que es la otitis, es la inflamación del oído, ¿bien? Es algo muy común, que tiene distintas causas, que se puede prevenir, que se puede tratar, nos preguntan muchas veces, y bueno, queremos darles algunas pautas para que se den cuenta cuándo nuestra mascota puede tener otitis, sea tanto en perros como en gatos, y a veces puede traer una consecuencia que hasta nos requiere cirugía, entonces bueno, podemos, quiero hablar de esto para mostrarles y que lo tengan en cuenta, para que no pase a mayores, porque muchas veces vienen con meses de evolución cuando podía haberse evitado. Claro, claro, bueno. Bueno, ahí vemos en la primera imagen un perrito al cual se le está haciendo un examen en el oído, con un otoscopio, así se llama ese aparatito. Lo que hacemos es ver como si fuese con una lupa dentro del canal auditivo para ver si está inflamado, si hay algún cuerpo extraño, si hay alguna garrapasta que muchas veces nos preguntan, ¿bien? A veces cuando al oído le duele al perro es difícil hacer ese examen porque, bueno, se molesta, ¿bien? Pero todos aquellos quienes hayan padecido otitis saben lo molesto que es y lo doloroso. Claro, claro, sí, sí, sí. Bien, entonces bueno, vamos a hablar de esto y les cuento un poquito más. Pasamos a la siguiente plaquita. Ahí en esa plaquita lo que vemos es un poquito la anatomía del oído. Nos referimos ahora a la otitis externa, que es la, bueno, justamente la más externa que afecta el pabellón auditivo y el conducto más externo, ¿sí? Ya las otitis medias e internas provocan problemas más graves que lo dejamos para otro momento. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿O qué es la otitis externa justamente? Bueno, es lo más común, como te decía, afecta el pabellón auricular. Vamos a ver que la oreja se ve con la piel irritada, colorada, que le duele. A veces vamos a notar que tiene mal olor. ¿Sí? En el caso de la otitis media, como dice ahí, afecta las bullas timpánicas. Y la otitis interna afecta al oído interno y puede ya traer signos neurológicos, caminar en círculo y, bueno, otros problemas mucho más graves. Claro, el mal olor es típico en la otitis. Sí, y a veces el olor, dependiendo de la causa, por ejemplo, cuando la otitis es producida por levaduras, hay una levadura que se llama malacesia paquidermatis, que provoca un olor bastante característico, como a salame, y tiene una secreción marrón oscura. Y a veces, o si no, amarillenta. Bueno, tiene un olor característico. Claro. Esa otitis se da, se suele dar en perros que tienen una tendencia a ser alérgicos, o en la dermatitis atópica, porque su piel reacciona de una forma, digamos, exagerada o es más sensible a determinadas sustancias del ambiente. También puede deberse a bacterias, a distintos tipos de bacterias, no son todas iguales, o a cuerpos extraños. Pasamos a la siguiente plaquita y ahí les muestro justamente qué provoca la otitis, como estábamos hablando. Bacterias, hongos, ácaros. Los ácaros son más comunes en los gatos. Hay un ácaro que, los ácaros son como arañitas microscópicas, ¿sí? Bueno, este ácaro provoca una secreción marrón oscura en los gatos, en el oído de los gatos, y pica muchísimo. Traumas, golpes que pueden darse, cuerpos extraños, como te decía, que se le haya metido algo, una espiga, por ejemplo, del pasto o algo extraño que puede provocar irritación y el perro se rasca y provoca el problema. Y humedad en exceso. Por ejemplo, es muy común que después de ir a la peluquería o cuando los bañamos en la casa y no cuidamos los oídos, no evitamos que entre agua, esa humedad que queda adentro lo predispone, sobre todo en aquellas razas, como dice ahí también abajo, de orejas péndulas, es decir, las orejas caídas. Ahora vamos a ver algunas fotitos para ilustrar esto. Razas de orejas péndulas son, ahí está, el Basset Hound, el Cocker, ¿sí? Que tiene las orejas hacia abajo y eso hace que, si entró agua o humedad, no se pueda ventilar y no se evapore. Hay otras razas que también tienen lo que llamamos canal auditivo estenótico, es decir, chiquito, que son los Sharpays. Los Sharpays tienen, así como tienen arrugas por afuera del canal auditivo, tienen arrugas adentro y esto hace que la piel no pueda, que el canal auditivo no se pueda ventilar. Otras razas que también tienen problemas son los Caniche o los Vision Free Seac, razas que tienen mucho pelo y tienen mucho pelo adentro del oído y por eso es que es recomendable recortar el pelo o depilarlo para que no genere humedad. O los Schnauzer, que también son otra raza que tienen mucho pelo del canal auditivo y estos son factores predisponentes al momento de generar una otitis, ¿sí? Entonces, bueno, si tenemos esta raza o mestizos que tengan estas características, hay que prestar atención si los bañamos en la casa o si van a la peluquería, decirle al peluquero que cuide los oídos porque algunos, bueno, tienen más tendencia a tener otitis. Lo más común de esta raza de perros es el Caniche y el Sharpay. Y, bueno, el Basset Hound, como te decía también. Hay otras razas que también tienen las orejas péndulas, o sea, orejas largas, muy caídas, que esto no le permite, por ejemplo, un ovejero alemán tiene la oreja en triángulo, entonces se ventila. Puede tener otitis, pero no es tan común si es más común en un cóquer o en un Basset. Perfecto. Bien, bueno, ahí tenemos todos los signos clínicos de una otitis, todos. Hay muchos más, puse los más comunes, pero bueno, sobre todo la inflamación del canal auditivo que sacude la cabeza. A veces el motivo de consulta es que va con la cabeza aladeada así hacia un costado. O que se rasca, o que le molesta, o si le tocan el oído se empieza a quejar, o se quiere rascar por un reflejo de inflamación adentro del oído. Esos son los principales motivos de consulta. O ese es el olor, que se siente que es muy fuerte y les llama la atención, o que se rascan contra las sillas, contra los objetos, el oído que les está molestando. Bien, al revisar el canal auditivo vamos a ver el exceso de cera que puede haber, que si comparamos, a veces la otitis puede ser bilateral, están en los dos oídos y vamos a ver a los dos iguales con la piel enrojecida y con cera. Pero si no, si comparamos, si está en uno solo, vamos a ver que uno está con la piel rosadita, seca, normal, y en el otro no. ¿Con qué se le puede limpiar los oídos al pardo? Bueno, a ver, siempre recomendamos no meterles nada como un hisopo. Eso lo hacemos en el consultorio de los veterinarios porque sabemos cómo hacerlo. Porque, ¿qué pasa? Si se mueve o algo, se puede quedar el hisopoente y termina generando una otitis por cuerpo extraño. Entonces, lo ideal es hacerlo, puede ser con un pañuelito de esos descartables, secarles, pero no hace falta. No, no hace falta. Eso lo hay que hacerlo en la veterinaria. Bien. Lo que se pueden hacer en la casa es revisar, ver que esté normal, que no le duela, que no tenga un olor raro, que la piel se vea rosada como la piel del resto del cuerpo. Perfecto. Rosado o pálido. Pero ya, si no traen algo raro, lo traen al consultorio. No hacer nada en la casa, no automedicarlos ni ponerles nada. Porque a veces ese es el problema que viene. Que también vienen por automedicación, porque creyeron que tenía algo y le ponen alcohol o le ponen una oxigenada. Sí, sí. Y termina... El hisopo, por ejemplo, es característico para todos aquellos que quieran limpiar los oídos de los perros. Pero... Yo he sentido mucho. Por eso te preguntaba si era... Sí, lo hacemos nosotros en el consultorio porque sabemos cómo hacerlo. Claro. Si se pasan de la mano con el hisopo y lo meten muy adentro, pueden hasta perforar el tímpano. Claro. Entonces, no lo deben hacer en la casa. O porque a veces puede hacerlo con mucho cuidado, pero el perro se mueve y una mala maniobra puede generar problemas. Así que, no, no. En la casa, obsérvenlo nada más y cualquier cosa que les llame la atención, nos consultan. Sí. Bueno, como dice ahí, leo algunas cositas más. El exceso de cera. Sí, el engrosamiento de la piel, que es algo muy común. Ya vamos a ver algunas imágenes. Dolor en los oídos. Bueno, intolerancia a la manipulación. Es decir, le tocamos y se queja y no nos deja tocarlo. En algunos casos están decaídos de tanto dolor que pueden tener por la misma infección. Porque a veces puede tener fiebre también. La misma infección. ¿Sí? Bien. En la siguiente plaquita, ahí vemos algunas imágenes. Son un tanto desagradables. Pero, bueno, teníamos que ilustrarlo para que vean. Todas están, son orejitas enfermas. En la que está acá a la izquierda debajo, tiene más pus, más pinta de una otitis producida por bacterias. La de arriba, como te decía, es una otitis por levadura. La de arriba a la derecha, perdón. Es una otitis por levadura que tiene una secreción marrón oscura. De un olor tipo sarame. Es bastante característico. La otitis que está acá abajo es de un gato. Suele tener, como decíamos en los gatos, un ácaro que se llama autodectes sinótis y provoca mucha picazón. Es contagioso entre gatos y también para nosotros. Es decir, hoy vi un gatito que tenía otitis. Este tipo de otitis la había contagiado el otro gato a la casa y se la había contagiado a la dueña porque dormía en la cama con la dueña. Entonces, bueno, hay que pensar para que... Atención para todos aquellos que tienen la costumbre de dormir con animales en la cama. Hay enfermedades que pueden ser contagiosas y terminan siendo contagiados los patrones. Sí. Entonces, bueno, ahí es difícil cambiarles la costumbre al gato. Entonces, bueno, obviamente tratamos a la mascota. En los humanos está enfermedad autolimitante. Es decir, no se nos desparrama por el cuerpo, pero pica. Siempre está el pus presente. ¿Cómo? Siempre está el pus, digo, presente. No, en el caso de una levadura no hay pus. Hay una secreción marrón, seca, tipo borra de café. Perfecto. Seruminosa, pero bueno, de ese estilo. El pus está cuando hay bacterias, generalmente. Cuando hay bacterias. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo más común o no? No, están parejos. Parejos. Sí, las levaduras con las bacterias. Y la otitis de arriba tiene más el aspecto de una otitis crónica, que lleva mucho tiempo. A veces se da esto en perros alérgicos. ¿Sí? Y bueno, la alergia se puede dar en todas las razas y también en perros mestizos. Así que no es característico de uno en particular. Está bien. Bien. Pasamos a la siguiente plaquita. Y bueno, ¿cómo nos damos cuenta si tiene otitis? Bueno, por todos esos signos clínicos que hemos estado hablando. Esto es muy importante. El dolor en el oído, que tenga la cabeza hacia el costado, que la manipulación se queje, el olor. ¿Sí? Bueno, si todo esto, algo de todo esto les llama la atención, acuden a la veterinaria y el veterinario lo va a revisar. Va a hacer un examen clínico, va a revisar el oído con ese aparatito que se llama otoscopio. A veces les duele tanto que no se dejan y hay que sedarlos y hay que dormirlos para poder revisar. ¿Sí? Pero bueno, ese es el primer paso. No mediquen en la casa porque... ¿Lotitis dolorosa en qué etapa de la enfermedad? Y cuando ya... Cuando empieza. Sí, cuando empieza ya molesta. Ya molesta. Sí. Lo que pasa es que a veces nos pasa, como ya hemos hablado otras veces, que si el animal está en el fondo de la casa, no nos damos cuenta. Nadie. Claro. Entonces hay que estarle prestando atención. Claro. Bien. ¿Y cómo se trata? Bueno, dependiendo de la causa. Usamos en algunas oportunidades antibióticos, antimicóticos en el caso de que haya levaduras. Las levaduras son como parientes de los hongos, son hongos unicelulares. Antinflamatorios, en algunos casos corticoides. Y bueno, corregir los factores predisponentes en la medida de lo posible. O sea, hay factores predisponentes, como es el hecho de que tengan orejas péndulas, como hablábamos de los Cocker o los Basset Haunt, que bueno, no le vamos a cortar las orejas. Pero es prestarle atención y anticiparnos y evitar que esto pase. Si los bañamos seguido en la casa, ponerle algodón adentro de los oídos para que no entre agua. Claro. Cuando terminemos el baño. Ese también es buen detalle. Ese es un detalle que lo hacemos en las peluquerías. Claro. Seca el oído. La gente no tiene la precaución de lavarlo con el algodón, por ejemplo, en los oídos. Y en la casa, bueno, en la veterinaria nosotros les enseñamos, cuando hablamos de los cuidados en las primeras consultas de cachorro, cómo se baña un perro, a los cachorritos sobre todo, para que esto no pase. Pero bueno, es como hablábamos esto de la educación, de irles explicando siempre cómo bañarlos y entre otras cosas que les vamos enseñando. Bien. Bien. ¿Seguimos? Sí, sí. Bueno, ¿cómo se puede prevenir? Justamente, esto que hablábamos recién. Bueno, mantener los oídos limpios, revisarlos. Para eso, bueno, hay que revisarlos, no te digo todos los días, pero por lo menos día por medio o dos veces a la semana, sí, para prestarles atención y ver si hay algo raro, ¿sí? En algunos casos de que tengamos razas de pelo largo, como hablábamos, los caniches, los schnauzer, o bueno, en el caso de los oídos estenosados, como tienen los Sharpey o las orejas péndulas, bueno, prestarles más atención si sabemos que tiene predisposición. Hay razas alérgicas, no todas las alergias se manifiestan con una piel enrojecida, a veces el único indicio de alergia puede ser la otitis. Entonces, si ya tuvo otitis una vez, prestarle atención y cuidar, sobre todo después del baño, que el oído quede seco y que no le haya entrado agua durante el baño, ¿sí? Bien. Esos serían los cuidados principales para prevenir y evitar que tenga otitis. Bien. ¿Otra placa? No, esa era la última. La última. Ah, bueno, la complicación, esa me olvidaba. Sí. ¿Qué pasa si un perro tiene otitis y se rasca? Porque, bueno, primero que duele y duele mucho, pero lo que puede pasar es que de tanto rascarse el pabellón auricular, se rompa los vasitos sanguíneos que están adentro. Bien. Y se acumula sangre, se hace un hematoma que se llama auto-hematoma, ¿sí? Esa sangre se acumula entre la piel y el cartílago de la oreja. Y se queda la orejita inflada, parece como una de modosito, pero tiene sangre adentro. Eso duele, molesta, ¿sí? Y el tratamiento indicado es cirugía. Entonces, bueno, si no queremos llegar a esta instancia, hay que tratar la otitis. Y si ya tenemos un paciente con esta instancia, hay que tratarlo. Porque si se dejan estar, ¿qué va a pasar? Esa oreja se va a ir resolviendo, pero no de la mejor manera. O sea, se va a terminar cicatrizando, la oreja queda como si fuese arrugada, como una pasa, y aparte duele. ¿Quedan secuelas de la otitis? Si se cura bien y se trata, no. A ver, hay otitis que pueden ser recurrentes, las que tienen una predisposición alérgica, ¿sí? Porque la alergia, como hemos hablado antes, no se cura en los perros. O sea, es algo que tiene una predisposición genética. Entonces, bueno, cada tanto van a tener. Pero si tenemos los cuidados necesarios, podemos evitar esa otitis o que se dé a futuro, que se dé tan seguido. Claro, claro, claro. Doctor, ¿y es algo común? Sí. ¿Sí? ¿Van permanentemente con esto? Es muy común, sí. Es uno de los motivos más comunes. Sobre todo en las épocas de calor, cuando los bañan en la casa, que después terminan con otitis. O también porque en las épocas de calor tenemos más perros con alergias, entonces vienen con esa predisposición. ¿Y en qué zonas se dan en San Juan? Bueno, generalmente se dan en todo tipo de zona, cualquier animal, y se dan en perros y gatos fundamentalmente, ¿no? A ver, esto que hablábamos, como te decía, los gatos es más común la otitis por, si bien se puede dar por bacterias, pero es más común por los ácaros. Se suele dar muchas veces en lugares donde hay bastante hacinamiento de gatos, porque, bueno, se terminan contagiando todos. Pero en algunos casos hay razas que tienen su sistema inmunológico más deprimido, o circunstancias que hacen que se depriman y que bajen sus defensas y que se contagien entre ellos más fácil. Perfecto. Pero se puede dar en zonas, en cualquier zona. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, ¿la vía de comunicación, doctor, para la gente? Bueno, nos pueden encontrar en el 426-3827, en el celular es el 155-026173, y en redes sociales, en Instagram y en Facebook, como Veterinares San Martín de Porres. Muy bien. ¿Dirección? 25 de mayo, 1618 Este. Estamos en 25 de mayo, Matías Zavalla, llegando al Palomar, frente a la rotonda. Muy bien. Muchas gracias, Doc. Gracias a vos, Raúl. El lunes que viene estamos. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Bueno, muy bien. Muchas gracias, el doctor Diego González. Entonces, hablando de mascotas y, en este caso particular, de esta problemática que es la otitis. Ya en un ratito volvemos.